Música ¿Qué tal amigos de Página Abierta con la Educación? Usted conoce la UAS, posiblemente conozca, bueno, que tiene más de 200 mil estudiantes, que tiene unas 16 sedes, extensiones, o sea la UAS está en Dajabón, la UAS está en Neiva, la UAS está en Agua, en San Pedro, en Higüey, en Atomayor, en Bonao, en Santiago, en Mao, en Santiago Rodríguez, en cuántos sitios está la UAS. Y dejé el sur, ¿eh? ¿Dijo Neiva? Sí, dije Neiva, pero no dije, pues, San Cristóbal, no dije Baní, ni dije Barahona. Y Azoa que está reclamando. Muy bien, y Azoa que está reclamando. Pero la UAS, además de esos 200 mil estudiantes, de esos 16 lugares donde una persona puede cursar algunas veces, muchas carreras, otras veces menos, dependiendo, pues, de la extensión, tiene miles de profesores. Profesores que cuando llega el tiempo, la institución los jubila. Y pasan a formar parte de lo que llamamos, pues, profesores jubilados o retirados. Muchos de los cuales, pues, se han nucleado en una asociación. Una asociación que existe desde hace unos veintitán, casi treinta años. Y que ha tenido sus éxitos, primero porque es una manera de agrupar a las personas, de tú sentirte parte, de tú sentirte unido, de tú sentirte vinculado a la academia que muchas veces te formó y donde trabajaste más de treinta años. Es una vía también de que allí se organicen actividades que reúnan a esas personas. Estas personas, pues, puedan compartir con sus compañeros. Conocer compañeros que quizás trabajaron treinta años con ellos, pero que precisamente por lo dilatada del número de estudiantes y de los servicios que da, quizás nunca encontraste, pero además es una manera de tú, pues, disfrutar, compartir, festejar. Nos reunimos por motivo de las Navidades, nos reunimos por el Día del Maestro, organizamos excursiones, pero también están los profesores que por su estado de salud, por sus condiciones, pues, están más recluidos en sus casas y que también, pues, merecen nuestra atención. Para hablar de qué es Aprejoas, comparto con alguien que conozco de mucho tiempo, pero que es, junto conmigo, parte de Aprejoas. Me refiero a Rafael Reyes. Rafael, ¿cómo te sentiste tú en el momento que tú te ingresaste a Aprejoas? ¿Cómo viste? ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Y cómo percibías tú desde afuera? Yo digo desde afuera porque Rafael es de mucho más reciente ingreso que yo, que tengo ya muchos años. Sí, buenos días, Diana, tanto a ti como al público televidente, que sé que una gran parte de esos seguidores son miembros egresados. Y, ¿por qué no activos? Porque yo pienso que la permanencia, el vínculo con la universidad, aunque la universidad no lo ha sabido capitalizar, pero definitivamente en instituciones extranjeras que uno ve, ese vínculo se mantiene. Entonces, te doy los buenos días. Y ese vínculo se mantiene, incluso, Rafael, a nivel de estudiante. A nivel de estudiante, sí. O sea, basta que tú hayas sido egresado a la universidad para que tú te sientas parte, para que tú colabores económicamente, para que tú, pues, te integres a algunas actividades. Y eso en la UAS no lo hemos podido capitalizar en eso. Te saludo, los saludo a todos y te agradezco el momento de poder compartir mi experiencia con tu sabiduría. Yo en la universidad duré, entré en el 76. Yo fui matrícula 75, pero una de esas distorsiones de tantas que se dan en nuestra sociedad y que la universidad no escapa a eso, pues, yo soy matrícula 76. Y hasta el año 2018, entonces, estuve activo en todos los segmentos que tiene la universidad, desde estudiantes hasta profesor, egresado en tres ocasiones de la universidad, con dos tesis de maestría pendientes de presentar los informes y con muchísimos aportes al margen de lo que eran mis responsabilidades por las cuales la universidad me retribuía. Entonces, eso yo pienso que da, por eso te decía, tu sabiduría con mi experiencia, ¿verdad? Eso nos da un abanico de posibilidades, que si la salud mental, por decirlo en un concepto breve, si la salud mental de los dominicanos y de los guatianos fuera otra, yo pienso que la universidad estaría posesionada a nivel mundial muy bien. Pero la circunstancia de nosotros los dominicanos, ¿verdad?, esa mal canalizada energía que llevamos todos por dentro, entonces, en el más mínimo escenario que se nos presente, se da ahí esa confrontación, yo pienso que viene desde el descubrimiento y cuidados y desde antes, cuando entre nuestros aborígenes, con las distintas confrontaciones. Entonces, yo pienso que nosotros desde el agua podemos aportar desde distintas... Fíjate, aquí tenemos algunas imágenes que nos están pasando y que yo quiero que posteriormente, pues, las pasemos de nuevo para explicarlas un poco. Son actividades organizadas precisamente por Abrecuador. Sigue diciendo tu experiencia, por favor. Entonces, yo pienso que varias instancias que tiene la universidad podrían su personal aportar desde muchos ángulos para la misma universidad, para las comunidades donde está inserta la universidad, para las familias que viven en estas comunidades, para el país y hasta para el mundo, porque la ciencia, ese es su papel, aportar el bienestar de... Y no solamente, sino que siendo un país de tanta migración, cuantos personas... Yo recuerdo un amigo que es un viajante permanente y dice que donde quiera que va se encuentra un dominicano, pero que quizás la experiencia que más le chocó es que decidió viajar al pueblo más alto, situado en Noruega, que representa el pueblo, la comunidad urbanizada, más próxima al polo norte, ¿no? O sea, y cuando llega allí y entrega su pasaporte dominicano en el hotel, le dice la señora del hotel, el dominicano, el médico de este pueblo es dominicano. O sea, que es muy difícil, muy difícil. Todos los que hemos tenido posibilidad de viajar un poco lo sabemos. Que tú vayas a un sitio, que tú vayas a Corea, claro que tú tendrías quizás que buscarlos un poco, no es que te van a aparecer, pero si se diese la ocasión de una actividad que tuviera que reunirte, seguro que ahí van a aparecer varios dominicanos, Corea, Japón, China, donde sea, donde sea. Sí, entonces ahí es donde... Y cuando hay dominicanos, la posibilidad de que haya UAS diamos, ingresados de la UAS, es importante. Es importante. Yo le puedo referir una experiencia reciente. Yo siempre cuando salgo, desde siempre, como deportista, como dirigente, y hasta en mis actividades recreativas con mi familia. Yo acostumbro siempre, cuando voy a viajar, yo tengo símbolos de la dominicanidad y símbolos guadianos. Y en el mes pasado yo estuve en América del Norte, digo América del Norte porque visité varias ciudades de los Estados Unidos, casi estuvimos en Canadá, estuvimos en Panamá. Entonces, yo en un parque, en una ciudad de Boston, lejísimo por allá, en un parque de diversiones, yo tenía mi mascarilla que tiene el símbolo de la UAS, y una persona se queda mirándome. Y cuando nos acercamos, y cuando ella me dice, pero tú eres Rafael Reyes, quiere decir esa persona, las posibilidades casi infinitas de que ese cruce entre dos personas se dé. Pero tal vez por el mismo símbolo de la universidad, o si yo hubiese tenido un símbolo de la dominicanidad, entonces hubiese sido posible. Entonces, eso... ¿Sabes qué también hace que la gente identifique a un dominicano, a veces, las gorras de los equipos de besos? De los equipos de besos, sí. Yo tengo un sorrindo, que en medio de una se encontró con alguien, con una gorra del licei. Del licei, exactamente. Entonces, sí, tal vez por nuestra experiencia y tantos viajes, pero sí, en muchos viajes para... Nada más le hago esta referencia. Entonces, ese sentimiento, ¿verdad? Porque el ser guastiano es un sentimiento, ya no es nada más eso. Eso es un sentimiento. Eso es parte de ti. Exactamente. O sea, eso es parte de tu esencia, de cómo tú te sientes que tú eres. Entonces, sostener esta conversación, ¿verdad?, con usted, que es candidata, hay que decirlo, usted es candidata a la presidencia de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por todo lo que usted ha acumulado, por la experiencia, como dijo ahorita, por la sabiduría, por los distintos puestos que han ocupado las funciones en la universidad, por la capacidad demostrada, hemos dicho, usted y muchos guastianos reúnen una serie de condiciones que en nuestra sociedad, en cualquier otra sociedad, los estuvieran de manera permanente resaltando, enalteciendo, etc. O por lo menos, Rafael, o por lo menos tratando de recabar su opinión sobre temas particulares. Yo siento que también es otra de las pérdidas que la universidad tiene. ¿Cuánta gente tiene una experiencia acumulada? Tiene un saber aprendido, producto de estudiar, de dedicarse a un tema, y además de eso, de, bueno, de ese tiempo que le dedicó al mismo. Sin embargo, esos saberes, muchas veces, lo que hacen es que las universidades privadas los reciben y son personas que pueden entregarse por completo a esa universidad privada, a pesar de que los ingresos que esa universidad privada quizás les pueda ofrecer no sean los más atractivos, pero, pero, como tienen el subsalario asegurado de la universidad con su retiro o su jubilación, pues puede, con toda la tranquilidad del mundo y con todo el bienestar que significa recibir los dobles ingresos, los ingresos que te va a entregar la institución donde tú lo estás sirviendo, más los ingresos bien ganados por tu retribución como jubilada o retirada, tú dedicarte con toda mi calma y qué bueno que así sea, Rafael, porque estamos contribuyendo no solamente a la formación de los estudiantes de la UAD, sino que estamos contribuyendo a la formación de los estudiantes de todo el país. Lo único que es un poco injusto, ¿por qué lo digo? Porque tú que tienes más experiencia y posiblemente más saberes, entonces lo estás dedicando al sector de la población que tiene menos necesidades de ellos, que tiene menos necesidades, porque como quiera que sea, las personas que estudian en las universidades privadas, por lo menos en las universidades privadas de élite, porque todas las universidades privadas todos sabemos que no reúnen las mismas categorías y condiciones, son gente que han estudiado en colegios privados de élite también, o en liceos de élite, porque hay liceos de élite también, hay liceos como se llaman de excelencia, de alta excelencia, entonces tenemos que, los que van a los liceos de alta excelencia, los que van a los colegios de élite, los que se gradúen en universidades privadas, van a tener definitivamente mucho más posibilidades por su naturaleza, por las personas que conocen, y por qué no decirlo, por la formación que viene desde su niñez, de tener mejores posibilidades de ascender socialmente y de proyectarse profesionalmente. Yo tomo un hilo ahí de esa conversación que usted acaba, de toda esa expresión, si los guasdianos debieran ser más agradecidos, porque ese, el rango mayor que de los egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el escalamiento social es realmente muy grande para el rango mayor. Dicho, allá es claro, ahí van estudiantes de todas las élites, pero el rango mayor son estudiantes que tal vez vienen de una región con muchísimas limitaciones, o si son de aquí de Santo Domingo. Yo conozco a alguien que me dijo a mí que la primera vez que fue a un baño o a un inodoro de desagüe que no fue a una letrina, vamos a hablar, claro, fue cuando fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y conozco otro caso de un estudiante que me decía que para él venir a la UAS, estamos hablando de la época donde la UAS era presencial, ¿no? Pero venir a la UAS no era solamente recibir clases, no era solamente con un precio modísimo, o sea, poquísimo, 25 pesos, ¿no? Sí. Cinco pesos. Primero cinco pesos, pero ya eso es hace mucho tiempo. ya 25 pesos, ¿no? 25 pesos, pues, almorzar. Pues bien, ese estudiante me decía, para mí venir a la UAS es la posibilidad de ver jardines, de caminar, no en calles hacinadas, llenas de huecos, de percibir olores agradables, porque desgraciadamente vivo en un sector donde muchas de las familias no tienen baño y todos sabemos cómo es que pueden hacer sus necesidades fisiológicas. Señores, esto es página abierta con la educación y estamos hablando de la UAS, estamos hablando de ese rol que esa universidad tiene, pero en particular estamos hablando de la asociación de profesores jubilados y retirados de la UAS que hoy por hoy constituyen un núcleo de mil doscientos seis profesores. Volviendo, Rafael, a la pregunta que te hacía, tú desde afuera, desde, no como profesor activo, ¿cuáles las informaciones que tú recibías sobre ApreJuaz? y si éstas eran positivas o cómo era la percepción que tú tenías a través de los que sí eran miembros? Bueno, le debo decir que sabía de la existencia de los profesores jubilados y su aglutinamiento, pero también que existía existía una bifurcación y realmente en el periodo, yo pienso que todavía yo estoy en el periodo de readaptarme a que estoy jubilado. Yo me jubilé en el 2018, pero para mí, yo he seguido con mi mismo ritmo de vida, tal vez menos las actividades de docentes porque en el momento que, porque me jubilaron y yo no tenía ese proyecto dentro de mi vida, inclusive en mi círculo, sí, ya lo hemos hablado, mi círculo de compañeros que venimos desde estudiantes juntos, hemos compartido nuestras vidas familiares, todo eso, nosotros decíamos que nosotros no nos íbamos a jubilar nunca, inclusive, Así lo dice Clara Jova, que ya no se jubila nunca. Inclusive, cuando apareció esta posibilidad de que se dan en las universidades extranjeras, de que los profesores se pueden dedicar a investigar, de que los profesores se pueden dedicar a producir textos, a producir literatura científica, entonces nosotros nos veíamos en ese rol al final de nuestras vidas. Y más, entonces, que era lo que le decía, que apareció este estamento que tienen las universidades extranjeras, que se puede poner un profesor jubilarse al 50%, jubilarse al 75%, al 80%, etc., todo eso, eso yo lo pude, esa vivencia la pude ver en el extranjero. que aquí existe ahora. Ya existe en la UAS, entonces cuando nosotros escuchábamos de eso, entonces decíamos que le íbamos a poner hasta el 98%, pero siempre íbamos a estar vinculados siendo parte de la universidad, aunque más adelante ojalá que podamos tocarlo, muchas universidades que he visto tienen que crear un vínculo permanente hasta con sus egresados, pero volviendo a la pregunta que usted me hace con respecto a la existencia de los profesores jubilados, pues entonces yo acudía, me ofrecieron que diera docencia, entonces yo realmente era prácticamente al inicio de la pandemia, la virtualidad yo domino mucho porque antes de la pandemia en un momento que estuve vinculado apoyando una directiva de FAPRO UAS, nos dieron un curso de la virtualidad, sobre la virtualidad hace mucho tiempo, entonces también luego en el ITLA participamos en unos profesores, muchos profesores, creo que todos los de la UAS en el asunto de la virtualidad cuando se inició el ITLA, pero yo dije que no, que no quería docencia en estas circunstancias y me quedé al margen de todas las actividades docentes de la universidad y asistía hasta muy poco, entonces cuando asistía era al plan de retiro, que entonces hay un mecanismo ahí que de esas distorsiones que tiene la universidad que entonces cuando uno se retira deberían canalizar hacia la los profesores retirados, pero entonces hay una bifurcación y luego se creó otra asociación de jubilados, entonces en este momento la otra asociación es para empleados y profesores, empleados y profesores y hay personas que están en ambas, hay personas que están en una y hay personas que están en otra, aun cuando la mayoría de los profesores jubilados y retirados están en Aprejoaz. Bien, pero hablemos de Aprejoaz, Aprejoaz se fue fundada realmente como vimos por profesores que habían llegado a ese capítulo de su vida, ahí está el profesor Hungría, el profesor Ignacio Miranda, el profesor Rubén Torres, estoy hablando de tres, de los tres primeros presidentes que tuvo, era una asociación muy pequeñita, porque algo que quisiéramos cambiar es que sea automático el paso de jubilado a miembro de Aprejoaz, como lo es automático el paso al ingresar en la UAS como profesor a ser parte de su sindicato para aprobar, o sea, es un paso automático, entonces, estas personas comenzaron a hacer su trabajo, comenzaron a hacer su labor, luego vinieron otros presidentes que no quisiera que se me quedara ninguno, por ahí está la maestra Sevil, ahí está la maestra Milagros Regalado, la maestra María Rosa Beliar, el profesor Norberto Soto, la profesora Josefa Encarnación, son los nombres que me vienen a la memoria ahora, y lógicamente los dos últimos que fueron el profesor O'Donel Gómez y la profesora Reina Blanco, que es en la actualidad la presidenta. Yo pienso que todos, Rafael, todos, han colaborado enormemente, han hecho su aporte, se han apoyado en lo que los demás han hecho para hacer esta institución lo que es hoy. Una asociación no es un sindicato. Consecuencia, nosotros tenemos un sindicato en la Universidad Autónoma de Profesores que acoge en su seno a profesores activos y a profesores jubilados. Me refiero a FAPROAS. Y es FAPROAS como sindicato, como gremio, el llamado a, pues, primero el que tiene la fuerza. El que tiene la fuerza, pues, es el que puede decidir cualquier decisión, valga la redundancia, que tenga peso en la universidad. Que afecte a la universidad. La verdad, como es la suspensión de docencia, por decir una, o como es el inicio de cualquier actividad. Y reivindicaciones. O sea, cualquier reivindicación la tenemos que analizar a través de nuestro sindicato. Pero, para eso, es muy importante primero que sigamos siendo parte del sindicato. Sí. Que no nos desvinculemos de él, porque sería injusto pedirle que luche por nosotros y no ser parte del mismo. y además que nosotros como profesores jubilados nucleados en APROVAS, pues, vayamos de la mano y conjuntamente con APROVAS hacer las demandas que no son solamente reivindicativas de carácter económico, pueden ser de cualquier naturaleza, de cualquier naturaleza, como es condiciones mejores para la docencia. que los estudiantes reciban, por ejemplo, el gobierno habló de dotar a los estudiantes de dispositivos electrónicos, entonces, yo misma, mi chica de servicio, el otro día me pidió permiso para ir a buscar la tablet que le iban a dar a su niña de siete años. Entonces, yo me pregunto, no quiero, o sea, reconozco lo importante que es que los estudiantes, los alumnos de primaria y secundaria tengan los dispositivos electrónicos de recibir las clases tutorialmente en el caso de que la pandemia determine que en algún momento se tenga que volver a la virtualidad, pero además para poder investigar, para poder buscar informaciones, pero los estudiantes universitarios han sido dejados de lado. Es una reivindicación que nosotros como profesores universitarios tenemos que hacer ante las autoridades gubernamentales, leas en esta oportunidad la mesit, la mesit, porque estamos contribuyendo con eso enormemente. Los estudiantes tienen sus celulares, pero el celular, por favor, hasta por las mismas dimensiones, tienen que leer, tienen que estudiar. no, estamos condenando a toda esta gente de esta generación a que dentro de muy poco tiempo tengan que usar lentes, porque tienen que pasar el día entero trabajando y estudiando en un dispositivo de este tamaño. Así es. Entonces, con el agravante de que vivimos en un país con una crisis energética que posiblemente lo estén haciendo con un nivel de alumbramiento pobre, entonces con poca iluminación y con dispositivos pequeños y con el mal pasar que tienen, con que la mayoría tienen que tener una vía de ingreso para poder estudiar. Entonces, estamos condenando a las generaciones de menores ingresos a que la brecha entre personas más favorecidas y menos favorecidas se haga. Y nosotros, aunque estamos como profesores jubilados y retirados de la UAS, tenemos una responsabilidad sobre esa academia y tenemos que trabajar junto con FAPROA para que eso se subsane, no solamente problemas araliares con respecto a nosotros, nuestros ingresos muy merecidos, pero los estudiantes también es parte de nuestra preocupación y junto con FAPROA tenemos que luchar por ellos. Decía que han sido muchos, a todos han hecho sus grandes aportes, podrían poner fotos de las primeras fotos que pusieron hace un ratito donde se veía y además decir que realmente en esta asociación además de luchas reivindicativas y de apoyo a los profesores cuando tienen crisis de salud, puede ser apoyo económico, apoyo en cuanto a la a visitarles. por ejemplo, una de las cosas que yo en mi mente tengo que creo que es muy importante es apoyándome en los profesores representantes de las facultades y de una exhaustiva investigación, ver cuál es el estatus real de los profesores de nuestra academia, cuáles son los que están realmente en problemas de movilidad, cuáles son los que se jubilaron hace muchos años y debido a que fue en la gestión de Gilberto Cabral y la de Porfirio García que se comenzó a indexar a los a las pensiones de manera tal que personas que se habían jubilado con tres mil pesos, con tres mil pesos era un salario que permitía comprar tus medicamentos y vivir, pues realmente se habían quedado frizados, congelados en esos mismos tres mil pesos y a partir de ahí a medida que se hicieron aumentos, estos también, por ejemplo, se aumentó un 10%, un 7%, un 20%, un 20%, creo que nunca lo han hecho hace mucho, pero un 15%, pues que este también afectara a estos profesores pero como sus salarios se habían quedado muy rezagados tenemos hoy profesores jubilados que están en 80 años que realmente están en la etapa de su vida que tienen que gastar muchísimo en medicamentos y en salud y quizás hasta en alimentación particular porque son diabéticos o lo que fuere y resulta que tienen ingresos de 8 mil pesos y de 10 mil pesos. Así es. entonces eso es algo que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer una indagatoria real de cuáles son las condiciones en que están nuestros profesores jubilados y retirados y realmente buscar a través de la universidad que subsane esta o sea que enmiende esta falta pero por qué no a través del Estado mismo o a través de instituciones privadas porque las instituciones hay instituciones privadas que están dedicadas al apoyo al deporte al apoyo a los niños con discapacidad nosotros presentaríamos un grupo de profesores en dificultad que necesitan apoyo del sector público y del sector privado y ahora vamos a seguir hablando con Rafael Reyes y hablamos de la asociación de profesores jubilados y retirados de la universidad autónoma de Santo Domingo que en el día de hoy tiene mil doscientos seis personas inscritas bien Rafael pero además de los profesores con esas dificultades que es un compromiso yo pienso que es un compromiso de la institución es un compromiso de nosotros que ese tiene que ser el punto número uno también están los profesores que todavía tienen deseos de divertirse que todavía tienen deseos de compartir que todavía disfrutan de un encuentro de una fiesta y precisamente también nuestra asociación pues ha velado por los mismos quizás la la las gestiones que más han podido pues a trabajar en ese punto han sido las últimas hay que decirlo salvo y la última parcialmente puesto que todos sabemos que la pandemia pues congeló absolutamente todo las actividades pero la próxima gestión pues como esos fondos no se utilizaron pues muy posiblemente podría multiplicar las actividades cuando las circunstancias sanitarias lo permitan lógicamente porque todos sabemos que si no es Juan es Juana eso me refiero a que a que una cosa u otra habíamos superado los números de vacunaciones pero entonces vino la la variante delta y no sabemos que más pueda pasar que haga que la presencialidad y el compartir sea viable pero además esos fondos hay que decirle a los profesores que podrían estar inquietos están en bancos están en la cooperativa de la misma universidad y además del uso de festividades y excursiones pues también hay proyectos para esto como es precisamente la construcción con el apoyo del CONAPE el Consejo Nacional para las Personas Invejecientes que es una institución a la cual nos hemos acercado y la cual está mira aquí fotos de actividades de Aprejuaz en diferentes en diferentes si pudiera así quizás abrirse aquí tenemos más fotos más fotos ¿no? en fiestas esto es una fiesta esto fueron una fiesta en el hotel Sheraton donde había un almuerzo y donde donde quizás fue la última ocasión de ver algunos de nuestros compañeros desgraciadamente idos a destiempo producto de la de la pandemia y de otras enfermedades ahí hay fotos de otras actividades de viaje aquí tenemos un viaje a Santiago donde además de visitar el Centro León que como todos sabemos es una exposición cultural importantísima pues visitamos el Jardín Botánico de Santiago y ahí se pueden ver un grupo de profesores reunidos en uno de los monumentos que hay esto es una visita que hiciéramos al al hospital Holmes a visitar a uno de nuestros asociados al profesor Lucelvio Santos que estuvo allí ingresado durante bastante tiempo y que hoy gracias a Dios pues está en su casa en francas vías de recuperación esto es en el Centro León precisamente en el Centro León en esta visita a Santiago pero aquí es una visita nosotros fuimos invitados por el presidente de la república a representar a las personas envejecientes y como parte del CONAP aquí tenemos eso forma parte también de la visita al Palacio Nacional al Salón de las Cariátides donde por cierto somos invitados una nueva vez por el presidente de la república aquí aquí tenemos a la nueva junta la nueva comisión electoral de la universidad hubo una hay una comisión electoral aquí tenemos parte de la directiva actual recibiendo a la comisión electoral que es precisamente la que va a organizar las elecciones del 26 de octubre el 26 de octubre y aquí estamos participando junto a los profesores de la facultad de ciencias de la educación donde fuimos invitados precisamente le iban a otorgar unos reconocimientos en el aniversario en el marco del decimotercer aniversario esta también forma parte de esa actividad nosotros le queremos agradecer precisamente a la facultad de ciencias de la educación el habernos extendido esta invitación porque fue la oportunidad de conocer a profesores pues recién de recién jubilación y realmente fue una oportunidad muy grata muy hermosa de compartir Diana yo no quiero dejar pasar su expresión del segmento anterior y parte de lo que ha dicho ahora que es precisamente las condiciones verdad yo siempre lo he resaltado en su presencia hemos dicho las condiciones de liderazgo de capacidad de expresión de experiencia de sabiduría que usted reúne pues es lo que motivaron a muchos de los compañeros y de los directivos actuales a que la motivaran a que usted fuera la próxima presidenta la candidata la candidata para que sea la próxima presidenta de la asociación de profesores jubilados usted lo expuso excelente de manera magistral todo el papel que tienen que jugar los profesores jubilados hay otros programas que sabemos que se pueden desarrollar pero usted hace la exposición excelente y yo pienso que por eso es que los profesores en su mayoría se acercaron a usted para que usted aceptara esa candidatura a pesar de todo lo que haya podido surgir después se acercaron a usted y usted se acercó a personas como yo que hemos hecho una vida oastiana juntos durante mucho tiempo para tratar de aportar desde la asociación de profesores jubilados la experiencia que nosotros hemos acumulado y como no como siempre resalto en el caso suyo además de esa experiencia esa capacidad que usted tiene y esa sabiduría cuando uno reencuentra personas yo no puedo esa es mi visión esa es tu visión yo sí yo sí me siento orgullosa de algo y eso sí tengo que expresarlo por primera vez a lo largo de todos estos años de que esta institución existe la prejuice todos los miembros de la directiva están de acuerdo en que una persona sea la que tome el relevo normalmente por la naturaleza misma de nosotros los oasdianos todo el mundo lo conoce somos oveses un poco conflictivos un poco apasionados nos entonces siempre siempre las directivas comenzaban unidas pero en el transcurso de los dos años de gestión surgían intereses diferentes surgían discusiones y al final terminaban completamente desunidos completamente enfrentados enfrentados a veces con enemistades que se prolongaban en el tiempo ¿no? sin embargo yo tengo que decir y lo digo eso con mucho orgullo que nosotros somos nueve personas y ocho de esas nueve personas pues me pidieron que tomara el relevo hubo uno que quizás en algún momento entendió que podía él también serlo que fue precisamente el profesor que luego enfermó pero sus condiciones de salud decidió pues no entonces que que fuera yo y que siguiera pues labrando el camino que ellos habían trillado que hemos trillado juntos durante estos dos años y porque no recoger las experiencias muy fructíferas de otras de otras de todas las pasadas de todas las pasadas porque todas las pasadas hicieron su aporte pero eso sí consciente de que no somos un sindicato consciente de que somos una asociación y de que se podría constituir un sindicato pero ya no sería a prejuicio ya sería que alguien pues se le ocurriera constituir un sindicato y pero nosotros lo que somos es una asociación una asociación que tiene su sindicato porque su sindicato hiciste que es FAPROAS entonces nosotros apoyarnos a FAPROAS y no permitir no permitir que nunca jamás en la Universidad Autónoma de Santo Domingo pues se den las distorsiones de que se hagan mejoras de que se indexen los salarios de los profesores activos sin que los ingresos sin que las pensiones de los profesores jubilados y retirados sean indexadas porque también esos profesores su dinero se devalúa si hay que mejorar los ingresos de los profesores activos porque el dinero tiene un poder adquisitivo que mengua en la medida en que la inflación y algunos factores inciden más afecta todo esto a los profesores retirados jubilados la mayoría de los cuales tienen medicación permanente y necesitan de mayores ingresos o sea tú dices bueno tú necesitas mayores ingresos porque ya tus niños están en la escuela ya no están en la escuela ya no tienen que llevar sin decir que muchas veces apoyamos a nuestros hijos porque precisamente en el marco de esta crisis quizás los únicos ingresos que hayan en ese hogar sean los tuyos precisamente como jubilado y retirado de la universidad yo quiero reiterar yo lo dije al principio pero quiero reiterar agradecerle la invitación a este conversatorio sobre la APES-UAS y reiterarle a los profesores uasdianos que nos pueden estar viendo a que motiven a sus compañeros jubilados que tal vez por alguna circunstancia por la misma situación ya de retiro pues no están algunos de manera no participan a que los motiven a que se acerquen a APES-UAS ya el padrón electoral está cerrado pero a que se acerquen a que se inscriban a partir de este momento la finalidad suya yo la reitero porque la conozco tengo mucho tiempo compartiendo con usted en la universidad es su preocupación la que la llevó lo que la lleva a que los compañeros la propongan como candidata a la presidencia y próxima presidenta como decimos allá en la UAS de la asociación de profesores jubilados es esa preocupación que usted ha estrenado todo el tiempo es esa dedicación y ese vivir práctico en la universidad que no tiene tachas que se le puedan señalar en su ejecución en la docencia en su ejecución en la parte administrativa en su trabajo en el liderazgo universitario entonces para mí realmente yo me siento cuando usted me invitó a participar y lo he dicho en muchas reuniones para mí es un honor es un honor poder acompañar porque yo sé de los aportes que usted puede hacer y hace un momento mencionaba que yo he visto he tenido la vivencia en las universidades extranjeras de que los y eso lo compartimos en la vicerrectoría lo hablamos cuando usted era vicerrectora pero los mecanismos que existen no nos permitía los profesores jubilados y los egresados de la universidad como graduados y hasta los no graduados esa masa que tienen las universidades yo lo he podido vivir en el extranjero y digo por ejemplo viene el aniversario en octubre de la universidad y la universidad fue la vivencia que tuvo en el extranjero reitero la universidad viene concibe una camiseta concibe un brochure concibe una serie de actividades y entonces eso tiene un costo esas universidades de allá tienen su lista de egresados y ellos no le preguntan que si les interesa eso ellos se lo mandan y le dicen que tienen que mandar un aporte a cambio de eso y eso le da recursos a la institución a veces por encima de lo que le dan en el gobierno en esos países bueno señores esto es página abierta con educación hablando de esa institución que tiene mil doscientos seis profesores universitarios que es A3J y invito a los mismos a que el 26 de octubre vengan a la esplanada de la facultad de ciencias de la salud y ejerzan su derecho al voto a elegir a elegir pues a Rávez Mata porque no decirlo Matos o a quien les habla Diana Contreras como subpresidente de esta asociación que tiene casi treinta años hay que recordar que en los centros hay en los centros regionales también se vota bueno señores será hasta otra próxima entrega de página abierta con la educación de la salud